A pesar de las bajas temperaturas existentes en la región, numerosos jubilados y pensionados hicieron filas en los distintos bancos de la Citi Financiera Local para poder cobrar sus dineros. La postal fue idéntica en los diversos centros de pagos de servicios del Micro y Macro Centros Tucumano. Se destaca el operativo policial realizado en la fecha junto a Fuerzas Nacionales para ordenar el tránsito por la zona y dar mayores comodidades a nuestros adultos mayores. El jefe de la Unidad Regional Capital, Comisario General Manuel Sosa, explicó los detalles. La planificación se basa en la experiencia que venimos adquiriendo día a día con la gente del Departamento de Operaciones Policiales, con las cuales, de acuerdo a las directivas que nos da nuestro jefe y su jefe, le vamos agregando los cortes vehiculares, también otros cortes peatonales, porque vemos que viene a este lugar gente que no tiene nada que hacer acá. Y en ese sentido hay un control muy estricto. ¿Solamente van a permitir el acceso a la gente que tiene que cobrar sus haberes? Tal cual. Dentro de lo que hace a lo que le denominan cuarentena, al aislamiento social preventivo y obligatorio, visto que han abierto los bancos, hemos dispuesto el operativo junto con las entidades bancarias de que tienen la obligación de poner sillas en la vereda. En el principio hemos decidido cortar las calles para que nuestros ciudadanos estén más cómodos y desde allí puedan pasar a cobrar. Y desde hace algunos días, si bien es cierto que los servicios no se van a cortar, no es menos cierto de que los servicios, si no se los paga, generan intereses. Y eso ha hecho que los ciudadanos se vuelquen masivamente a los lugares de pago de servicio. Nosotros tratamos de que los propietarios de los lugares den números, un número acorde a su capacidad de cobro, para que en un horario determinado de 14, 15 horas, ya no haya más gente circulando por esta zona. Dentro de la organización prevista, los efectivos policiales disponen distintos filtros para el acceso a los bancos y centros de pago, otorgándose números limitados a las posibilidades operativas de cada empresa. El objetivo es que la espera de nuestros mayores sea el menor posible.